vamos a hacer una cuentecita de color café con esta tira mojamos sacudimos y aquí ya enrollamos así siempre cuando mojes tu tira si estás usando un tubo como yo que lo hayas hecho tú o como sea que te lo hayan hecho como sea si el tubo es hecho y no es como los que venden que tienen abertura tienes que mojar la tira si puedes enrollar sin mojar que bueno pero si no tienes que mojar como yo lo hago no le jales solamente pon los dedos así y dale vuelta o los dedos así y dale vuelta y ya cuando hayas pasado la parte que está mojada entonces ya puedes retirar los dedos así y agarra la tira más retiradita así así como pueden ver el español se me está olvidando y el inglés ni por dónde que lo aprende bien y bueno perdón por eso porque el inglés es difícil de aprender y el español ya se me está olvidando y bueno hay así vean como es que hago las cosas y es que no me entienden a mi español que está tan horrible y el inglés que está por ningún lado también bueno sacamos ahí la cuentecita como pueden ver si enrollan bien y cortan bien el papel les va a salir así de bonita y aquí como pueden ver la dejan que se le seque y después ya le ponen la capa de brillo del que ustedes quieran solamente que sea adecuado para el papel y que les quede obviamente bien brillosita como si fuera de cristal bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos gracias